a informarse. Más allá de la envergadura de un delito, toda víctima aspira en forma legítima a que se haga justicia. Por eso hay dos capitalinos que acusan de sazón e impotencia, porque los delincuentes que los atacaron están libres, ya que se trataba de delitos menores. Estas imágenes captadas por una cámara de seguridad son las únicas que respaldan que a Alfonso le robaron la billetera en esta oficina de una compañía de teléfonos. Contrataba un plan para Internet. Al dirigirme a pagar, la persona de atrás que te tocaba se metió la billetera encima y él la tomó. Alfonso estaba seguro de la autoría de este hombre. Dice que eran los únicos clientes que se encontraban en la sucursal, pero el sujeto negó el hurto y huyó. Sale en la moto y yo lo salgo persiguiendo en el vehículo. En la reina carabinero se interceptó al supuesto ladrón. De la billetera de Alfonso tenía 150 mil pesos. Estas imágenes permitieron su formalización. El disgusto, dice esta víctima, vino después cuando la defensa del imputado le propuso una salida alternativa al juicio. Por tratarse de un hurto menor, ofreció el pago de los sustraídos. El juicio se suspende y no pasa nada. Que por último quede sus papeles de antecedentes. Y como el imputado no registra condenas anteriores, sus antecedentes seguirían limpios. Eso claro, si cumple con las condiciones establecidas por el tribunal. Tiene básicamente como finalidad que hay una reinserción social de los imputados, en especial en este caso que son primerizos fundamentalmente. Rafael teme su situación sea la misma que Alfonso. Denunció por apropiación indebida y robo a un supuesto mecánico de autos. A dicho sujeto le entregó hace dos semanas el vehículo y nunca más apareció. Diez días después fue ubicado el vehículo. El vehículo estaba sin benzina, sin la radio y sin varios elementos anexos del vehículo. Asegura que tras ser detenido por carabineros, el sujeto quedó en libertad. Yo voy a seguir todas las acciones legales, aunque esto demore un año, dos años, hasta que él pague en parte el delito que cometió. Pero no oculta su temor de que aún así todo quede en la impunidad por tratarse de delitos considerados como menores. Impotencia para las víctimas y delincuentes que se ríen en sus caras.